Ese es el transparente, estamos ocupando transparente gloss, es este alto brillo, no es cristal, acabado cristal, mira, es alto brillo. Que onda banda, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, antes que nada quiero darle las gracias que ya somos más de 400 suscriptores, vamos bien, así que tú, si no te has suscrito al canal, suscríbete. También ya llevamos más de 5 videos, más de 6 videos que pasan las mil vistas, incluso unos hasta tienen 9000 vistas, ¿pueden creerlo? 9000 vistas, unos tienen 7000, 2000, 1000, la verdad que genial, pero falta que se suscriban, ¿de qué sirven las vistas? Si no se suscriben, por favor, denle click, suscríbete, suscríbete. Bueno banda, pues a lo que venimos, el día de hoy vamos a pintarle los retrovisores al polito y el emblema de Volkswagen, pero esta vez va a ser con pintura automotriz, para que quede chingo. Bueno, como pueden ver, ahí está el polito, está un poco sucio porque ha estado lloviendo. Ahorita lo que vamos a pintar va a ser el emblema que lo tenía pintado con plastidip, pero ya se me despintó y lo tuve que quitar mejor todo. Le vamos a pintar los retrovisores, ya no les voy a enseñar como se los quité porque ya tengo un video de eso, se los dejo acá arriba en la liga. Ya nada más los quitamos y lo llevamos a pintar. ¿Cómo se ve sin el emblema? Se ve con naricita. Y sin retrovisores, sin la carcasa, miren. Acá le damos una limpiadita. Bueno, pero es para su bien, es para su bien. Bueno, ya tenemos aquí las tapas y el emblema. Está muy fácil quitarlo, recuerden ya está en un anterior video donde los forramos. Ahí les enseño como quitarlos sin quitar los espejos que luego los pueden romper. Bueno, ahora los vamos a llevar con un amigo que tiene un taller de pintura. Se llama taller de pintura y laminación de Palafox. Bueno, pues vamos a darle. Bueno amigos, llegamos. Ya están las piezas ahí, ahora vamos a ver como las pintan. Aquí traigo a mi chalán. Chaleco antibalas. Estamos aquí en el taller. ¿Sí, también? ¿Negro? ¿Primero lleva lija? ¿De qué grado? Para sentar, para quitar el brillo. ya le mataron el brillo ahora va el fondo para que se adhiera la base primero va el fondo y después la base y si no le matas el brillo así se puede descarapelar que se agriete o se caiga la pintura evidentemente le hago una cabecita para que tenga la moto haciendo una modificación a un tornillo adaptándolo aquí así y sacándole la media luna para que embrague donde va este ah como la original lo que se meta y ahí se atore son de la moto aquella no vamos a hacer la modificación o sea también compone grapas y todo la reparación de todo de todo de fibra de vidrio y detalles que en ocasiones ya está ya está ya oyeron laminación, pintura, fibra de vidrio todo todo lo que es de vehículos en general aquí el señor Palafox te lo hace y ya está ya está ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tenemos los bajos medidores por todo ese criterio. Ya la experiencia es el maestro, ¿no? ¿Y sin el catalizador ese no seca? Secaría, pero no es la misma resistencia. Sí secaría. Secaría. Tardaría secar, sí seca, pero no es la misma resistencia. Ah, ese es como para que se cristalice chingudo, ¿no? Sí, ese es su reactor, ese es el reactor. Oh, ya. Y aparte es un solvente, le aplicamos gilol. ¿Gilol es como tiner, no? Es un tiner, es un solvente. Para darle el acabado. Si no quedaría muy espeso, ¿no? Eso sí. De antemano no quedaría el acabado necesario. Para cada material, para que no al acabado vaya a salir a salpicar o algo y tener que pesar de nuevo. No contamina igual la pintura, ¿no? No contaminamos transparente. Sí, porque si aplicamos la misma pistola que con primario nos puede quedar primario ahorita, o la de color, la de color no había problema, es el mismo color, pero puede salir, que esté sucio el otro color y vaya a salir y manche la pieza. Una pistola para cada cosa, ¿no? Sí, una pistola para primario, otra para el color y otra para darle el acabado. ¡Gracias! Hola, estamos acá con el señor Palafox, dueño del taller. ¿Qué cuenta el taller o a qué se dedica? Es el taller de hojalatería y pintura. ¿Cualquier cosa? Sí, restauraciones y ingeniería de pintura en general. Especialistas en golpes, carros volcados, carros chocados. ¿Y en fibra de vidrio manejas también? También trabajamos la fibra de vidrio y modificaciones. ¿Cualquier cosa que quieras hacerle a tu carro, usted lo puede hacer? ¿La dirección, qué dirección es? Avenida 9, calle 53, servicio Palafox. Servicio Palafox. ¿Algún número para que lo contacten? 271-191-6672. Bueno, banda, cualquier cosa aquí con el señor Palafox. Muy buena persona y excelente servicio en pintura. Bueno, gracias, amigo. ¿Qué onda, banda? Pues ya tenemos las carcasas de los retrovisores. Ya las pulieron, quedaron, pero sí, bien chingonas. Aquí las traigo en el asiento, chequenlas. Aquí las tengo. No manches, quedaron bien, bien chingonas. Chequen, chequen el brillo que tiene. Este es el brillo. Con la pulida quedaron bien chidas. Este es el brillo, acá estamos. Acá está el campo. Acá está el brillo. No manches. Ahora sí, quedaron chingonas. Acá está el emblema. Igual también quedó muy bien. Ya nada más las montamos. Y le damos sus respectivas tomas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno banda de escuro y les haya gustado el video de hoy, quedó muy chingón, esa combinación con negro y rojo resalta muy chingón. Bueno recuerden suscribirse, cualquier duda en la cajita de comentarios, nos vemos en el próximo video, bye. Gracias por ver el video.